Bueno, acaba de llegar el nuevo carrete de la marca Kaskin, modelo Assassin. Voy a mostrar brevemente lo que viene dentro de la caja. Como ya veis, viene envuelto perfectamente. Un carrete de 168 gramos con la manivela de carbono, freno magnético, el resto de frenos de 11 más 1 rodamientos y que atiende a una recogida de 6,3 a 1. Y nos recomiendan meterle línea de 12 libras. En mi caso, bueno, aquí dentro vienen un poco las instrucciones, darle al like y todas estas historias. Y un poco el despiece de lo que es el este en caso de que se nos estropee algo. Y aparte, yo he comprado línea trenzada de 9 hebras, también de la marca Kaskin. Y en mi caso, yo he comprado de, a ver si os lo puedo enseñar aquí, de 20 libras. 0,24 milímetros, que aguanta unos 9 kilos. Entonces, con esto lo que pretendo es poder cubrir todas las necesidades que tengo. Aunque habitualmente lo más gordo que he pillado ha sido de 5 kilos, precisamente hace poco tiempo que pillé un siluro. Con una línea de 10 libras cogí un siluro de 5 kilos y medio. Casi casi 5,300 y la verdad que pensaba que se iba a partir. Así que nada, próximamente iremos probando este carrete que tiene muy buena pinta, como siempre. Y bueno, veremos a ver qué resultados nos da. Así que nada, vamos a ver si lo podemos colocar en la caña y si podemos meterle ya el trenzado. Y muchas gracias, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos no tenéis más que darle al like. Y si queréis tener más noticias de lo que voy haciendo, pues suscribiros al canal. Y si creéis que es interesante, pues nada, pues le dais a compartir. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!